Gracias por ver el video. que se encontrarán videos, audios, y aquí me decimos trabajar, copiar y regalar. Háganlo con todas las familias a nuestros equipos en el negocio con la palabra de nuestro otro. Y ahora lo corto, porque los tiempos están enlojando. Vamos a continuar con el tema de vídeos de la ciudad popular. Generalidades de la hora. Este tema, aunque es para nuestros hermanos, nuestros hijos, también nos sirve a todos porque estamos repasando. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a hacer una presentación de la última vez que está en los preciosos. Yo decía que muchos enseñan como número uno que el antiguo pacto ya no es para hoy, pero que sí es el nuevo pacto. Ahora, muchos dicen que los mandamientos solamente es el mismo, pero eso es para los pastores que son los que se van a hacer con el dinero. Muchos otros dicen, bueno, sí hay que pagar el Shabbat. Pongan mucha atención, por favor, amados. Porque ahorita estoy recibiendo muchas llamadas de rato, sobre todo de Estados Unidos, específicamente de Latinoamérica, porque sobre todo de Estados Unidos, donde dicen hoy, el problema está que nuestro pastor acepta el Shabbat. Pero siguen mencionando los nombres falsos, Jehová, Jesús. Y lo estoy diciendo así, para que se vaya entendiendo claro. Y no acepta las circuncisiones. Entonces eso no es guardar el corazón. No es guardar el corazón. Hay que guardar todo el corazón. Dechábal mencionando los nombres correctos, Jehová, Jehová y Jóvis, planta las ciencias, entran a todos los partos, impiden la circuncisión física. Porque si no, es una mutación y es un genio de maldición. Lo dice Apocalipsis, pero ahora todo esto dice que es un libro que le agrega oreja y la ventana cristana, entonces nosotros tenemos que guardar toda la palabra. De nada sirve hermanos que son parecidos, de nada sirve que te digan, nada más el Shabbat, pero mencionando los otros pasos es como si, en el fin de semana lo que fue Shabbat, para que se entienda, para los hermanos y profecías de Shabbat, hubo visitas de otros estados de la república, y posteriormente hubo llamadas de varios países y del interior de la república y me dicen, Roe, estamos en una congregación donde se mencionan los nombres correctos, pero no acercan la circuncisión, y solamente guardamos el Shabbat, pero no acercan el resto de las fiestas, entonces están hablando de eso, tenemos que incluir toda la Torah, ¿de acuerdo? ¡Aleluya! Ahora, habíamos leído en Judas, en Judas que convierten la gracia, la fina y la perfección en la interna, en Judas 1.4, y el segundo de Pedro lo leímos también. Bueno, con todo esto para los hermanos de cintos, la Torah es verdad. Vamos, por favor, a Salmo 919, vamos a ir un poquito de queridos, que puedan anotar, no, que no puedan escribir bien, no se pose, por favor, porque hay hermanitos que no pueden escribir, uno ven bien, uno fue a una escuela y uno se impugna por eso, la salvación es por la santidad, gracias a Yahshua, pero si un pobre que va a la secundaria, o a la preparatoria, o a la universidad, lo que tiene que anotar, ¿no? Porque se pone que se va a escribir, Salmo 119, versos 142, La Torah es verdad, la Torah es verdad. Salmo 119, versos 142, Tu justicia es justicia eterna, y tu Torah es verdad, ¿verdad? ¿Verdad todos? Justicia es justicia eterna, y la Torah es verdad. Si la Torah es verdad, ¿qué es lo que se estaba enseñando? Ya yo te lo hacía, vamos por favor a Juan, en el canal 8, y eso todavía tú lo tienes en el Bíjara Shá, en el Evangelio del Bíjara Shá, en el Sol a las Nadas de Juanes, en la instalación de Juan 8, 21, 22. Entonces, esa es la verdad. Cuando tenga Juan 8, versos 31, 22. Aleluya. ¿Qué? Ocho, 21, 22, 23 años, yo no sé un día, me he creído en México, si vosotros, pero una licencia en mi palabra, estaréis perdiendo mis discípulos, y conoceréis la verdad, la Torah, ya yo, la Torah no miente, y la verdad será que, mire. Ahora, por favor, este viernes, tienen que ver más bien despiertos todos, para escuchar el tema de Yahshua, porque cada cita, si no puedes escribir, va a ser filmado y grabado, y realmente le interrumpen. Pero cada cita que le damos estudiante, es muy importante, desde el principio, hasta el final del tiempo, para que no haya dudas, y tú estés bien aquel. Ponen mucha atención. Esta inquietud, es porque muchos están siendo jalados, que sea pluralismo, uno, dos, otros dicen que Yahshua fue cabalista, no, Yahshua fue cabalista, la cabal es esoterismo, cabal es recepción, de cabel, recepción, pero no, vamos, no como esoterismo, nunca hablo de eso, la Torah es, recibimos un salado, recibimos fiestas, etc., pero no como cabal. En la cabal se cree en la reencarnación, habrá sido que hay muchos conocidos, la reencarnación no existe, no existe la reencarnación, y la cabal dice que sí. La mayoría de los puraísimos, la mayoría de los puraísimos, más que nazi, por todos, o por ejemplo, se malvita, los reformistas, etc., creen en la cabal, nosotros no, como es tan natural. Entonces, amados, mucho cuidado, porque es una palma, porque es una combinación, es decir, que el yashua fue cabalista. ¿Sabes? Eso yo ya lo vi, en una casa de jubilada, que llegó a mi casa, hace dos años, esta es una recarga, no, 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 me dijo, pero es que usted no entiende, doctor, y yashua fue cabalista, dice que yashua es el machia, no acepta y yashua es la hija, y dice que yashua fue cabalista. Amados, pongan mucha atención, sobre el ministro de Dios, la verdad nunca se va a mezclar con la mentira, es como el abuelo, ¿sí? ¿Qué común tiene la luz a las tinieblas? Siempre que una persona, ¿qué dije? Siempre que una persona, siempre que una persona te habla, una verdad y una mentira, una verdad y una mentira, todo es mentira, no hay mentiras ni verdades aménicas, es decir, que yashua no es el fin, y soltarse a diez mentiras, por favor, tenemos que ir aprendiendo, y permítanme después, a veces no se va a dar algún uso, no de, sin análisis de cosas, no, 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 necesitamos los dones de guajar por eso, para discernir cuando una persona está hablando, entonces lo que es verdad, siempre va acompañado de verdad, 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 lo que es mentira, 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 no hermano, no, aquí yashua nos dicen, conocer esta verdad, no hay una verdad, una verdad, eh, como podemos decir, eh, decir, yo tengo mi verdad, y él tiene su verdad, entonces tenemos la verdad, no, eso no existe, Platón, no se trata realmente aquí, hablabas de filosofía de Grecia, pero Platón, entre tantas cosas que creía, era una verdad relativa, Aristóteles también, Gacha es el fin, él no tiene nada que ver con eso, la verdad es la de él, porque él es del camino, la verdad, de la vida, lo he ministrado, los filósofos les enseñaban a sus discípulos de Grecia, o de Roma, pero más de Grecia, te voy a mostrar el camino, te voy a mostrar, te voy a mostrar la verdad, pero Gacha nos dijo, te voy a mostrar el camino, yo soy el camino, Aleluya, yo soy la verdad, no te voy a mostrar la verdad, yo soy la verdad, Amen, Aleluya, es una diferencia, eterna, ahora, la Torah, que trae libertad, trae libertad, porque si yo cumplo el Shabbat, como tú es el Shabbat, como tú es la santidad, todo está sentado ahí, aunque el Karoshí, que estamos dentro de la luz, pero te sientes en Shalom, porque tienes a Kasha, y no hay nada, si tú estás bien firme, no caes, el problema de las personas que caen, en X o César, en Kavismo, es porque estaban, hincados en la arena, no en la roca, ¿quién dijo eso? Kasha, una persona que se, sí, una persona que se cimiento en la roca, ¿y quién es la roca? Kasha, no cae, te pueden venir por mil, y ustedes dicen, eso no, pero ya lo veis, y la naranja, ¿qué más es así? La naranja, yo le va, y se acaba, y tú no tienes medio, porque estás bien, bien, bien cimentado, hay un libro, no lo uso, se llama, está escrito como sacerdote, capólico, que es muy bien, como los que sonitas, inventan cosas, para entender su doctrina, 50 respuestas, a los protestantes, porque yo he leído de todo, tratando de ver, cómo piensa cada uno, aquel, aquel que no está en mí, le da una remolentiza, este sacerdote, y resulta con todo ese duro, y mira, tienes el fruto, pero es que también, ellos están infiltrados, ¿me entiendes? No estoy diciendo, que la casa de la tierra sea malo, perverso, pero amoroso y inflazante, entonces, a ver, ¿quién lo traicionó a Mayasha? La de la iglesia, además con el nombre, ¿no? Entonces, en ese libro, se muestran, mínimo, trampas, para decir, no, el cartolicismo es la verdad, pero todo es mentira, alguien que ya tiene los mismos, de los actores, no es mentira, libros así, de cristianismo, llevados a los actores, renuncados, entre comillas, por el mundo, el cristianismo, es la única verdad, entonces, aquí dice que el séptimo día, el que sería la razón, y el Salvador, en el contigo, cualquiera que, no carenza, ni cerebros, que tienen los monos, y los barracones, dicen, eso, no, eso es tan mal, y libros así, y 10 millones de dólares, a hacer esos libros, esto no lo pican con las ventas, que tienen, y la gente sigue altas doctrinas, la única verdad, es la, la corada, aquí lo leímos, en el sábado, 119, 142, y ya se lo menciona, se está diciendo, y conocer, es la verdad, y la verdad, vamos a hablar, y le dicen, entonces, ¿para qué sirve la corada? Para la libertad, para la libertad, aleluya, el cántico, de la presa, exhalamos, con la llave, nuestro, el ojín, que nos dio libertad, para seguir su corada, así lo que estamos, porque nos dio libertad, tenemos que ir al perigo, pero decir, la corada es libertad, bendito será la corada, ahora, lo contrario, es lo que se le ha enseñado, a la gente mentira, si el día de la oración, hace un domingo, que su nombre es Jesús, que es Jehová, Jehová, y que sí es un hombre femenino, un Dios pacán, imagínate las pasmeñas, de la iglesia cristiana, ahora, no es lógico pensar, que el fin y el hable, sacó a su pueblo, de una es la virtud, de otra es la virtud, la corada, no, la corada no es la virtud, es libertad, vuelvo a repetir, no es lógico pensar, que el fin y el hable, sacó a su pueblo, distraje de la esclavitud, de la ismaí, que el hijo, para dar de otra es la virtud, no, la corada es libertad, vamos alzamos 119, aleluya, ahora que he estado, revisando a ellos, correos, que más ni un texto, de algunos hermanos, que estuvieron aquí, con nosotros, en la fiesta, estuvo preciosa, la resta, la despertaste, yo sí la desperté, y mucho, desde que fuéramos, para charlar, después, esa, después el primer shabatón, la fiesta, con los hermanos, la mina, aquí, en los papios, después el último shabatón, que ya teníamos caños, en los pies, pero bueno, pero estuvo preciosa, la fiesta, porque yo también, y la preparamos, a mucho gusto, ahora, es una fiesta, muy hermosa, muy grande, porque, es la fiesta, en que más hermanos, de otros países, han venido, aleluya, y extrañamos, a los que no vinieron, a los que, no vinieron, que vivieron en su corte, o los que vinieron, el año pasado, o el pasado, a su corte, ahora no pudieron venir, pero bueno, fue una fiesta, realmente, muy hermosa, y realmente, viendo ahora, los tres grupos, de ese grupo, abarcarlos, hermosa, y esta bendito, eres, el reposo de las fiestas, amén, ver las fotografías, de los hermanos, que, que vinieron, de ver a los hermanos, de acá, de acá, de los caruchinos, de los chocos, es un gozo, estuvo muy hermoso, esa fiesta, esa fiesta, ya quedó grabada, una, me decía, para mí, la vida va a ser, antes de te volcar, y después de te volcar, porque realmente, le daban creer, dos veces a Israel, se los son, los otros, se los visten, porque tenemos, en Guadalajara, desde allá, de la nación, y creen, que el gancho, es el gancho, aleluya, salvo, 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 entonces, la corana, es un aviso, para todos, es un aviso, cristianismo, yo sé que hay, varios conectados, amados, amadas, amigas, lo que te han dicho, no, no te puedo hacer la ley, eso es una esclavitud, no, es una libertad, aquí lo dice, mira, vamos a ver, los dos puntos, salvo, necesito, 19 pesos, 44, 45, ¿sí lo tienen? Guardaré, procurar siempre, para siempre, y firmamente, y andaré, esclavitud, no, no dice eso, es libertad, porque busqué tus mandamientos, a ver, 24, 24, 45, o menos, guardaré, para siempre, para siempre, y andaré, y andaré, libertad, porque busqué tus mandamientos, entonces, andas con su oso, andas tranquilo, estudias la autorada, usted va a pasar las manzanas, de la página de internet, entonces, vamos por favor, a la carta de Santiago, que se acopla, no es su nombre, Santiago, aleluya, mira que hermoso, ahí nos dejamos los productos, el tempranito, y fuimos a trabajar, ahora ya, se puso al sol, ya estamos aquí reunidos, y nos dejamos recibiendo palabra, aleluya, y ahorita ya, llegaremos, si el tema no permite, tendremos un descanso, eso es lo que se desea a todos, una buena maravillada, a los hermanos, que nos dejamos en ropa, mañana vamos a trabajar, y después para ver más rápido, el viernes, preparar todo, y tendremos a gozarnos a llevar, Santiago, Santiago, voy a enviar tu primer amor, aleluya, 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 de acuerdo, 25, más el que mira claramente, la perfecta corana, la de la libertad, no sé si la vida, se dan cuenta, de los nuevos hermanos, nuevos hermanos, nuevas hermanos, y ya está, yo ya lo sabía, pero hay muchos millones, y ya están naciendo, más el que mira claramente, la perfecta corana, la de la libertad, persevera en ella, pues es perseverar, porque muchos caen, no se han logrado unir a eso, sino a ser de la obra, es que serán muy dichosos, y lo que hacen, a ver, ¿podos comer? A ser de la vida, la de la libertad, la de la libertad, y de ser de la libertad, no sirvo, de todo lo que ha dicho, sino a ser de la obra, es que serán muy dichosos, y lo que hace. Es que es así, ¿no? Entonces, hay que perseverar, la cosa es llegar, perseverar, estar ahí, estar ahí, estar ahí, no acercarnos a chismes, consagrarse, orar, ayunar, etc. El no adulterar, nos da bendiciones, no fornicarnos a bendiciones, no robarnos a bendiciones, porque algún día, se vemos juzgados, porque hace la comasía, en el serocín, él nos juzgará, la cual van a toorar, no nos va a robar, no nos va a buscar, porque al mismo, no nos va a irnos a la iglesia, la iglesia cristiana, no, sino a lo que Yahweh, el hacha, vivo, dice en el capítulo 2, de Santiago, ahí, 2, 12, ¿todos tienen la mano, se avisa? Así hablar, así hacer, como los que hay que ser, que ya los colaboran, de la libertad. A ver, todos, comen. Así se hablarán, que ya se hacer, como los que hay que ser, ser los pagos, por la voluntad, de la libertad. Es que en pocas palabras, no están resolviendo, las grandes cosas, pero ahora, es el problema de Jacob, así hablar, cosas santas, para que se entienda, cosas buenas, cosas positivas, no rectificar al otro, en cuanto a la destrucción, juzgar un político, juicio, no hacer la chancarada, no hacer chisme, no hacer sus hijos. Recuerden la carta de Judas, los que no lo han escuchado, escuchen, son dos aulas. Así hablar, siempre deseando bien al otro, bien al mal al otro, y así hacer, ¿qué? La sentida. No aguderemos, no cometemos, etc., no volvemos a cosas, nosotros no estamos en su lugar, o no tenemos en su lugar, así hablar, y así hacer. Sufre eso, porque es bendición, y los que ya lo hacen, están teniendo mucha bendición, Aleluya. Así hablar, y así hacer. Como los que habéis de ser justos, colaborar, de la libertad. Entonces, yo sé que algún día, voy a comparecer, a rey a su armación. Todos los salvos, compareceremos ante el tribunal, de rey a su armación. Eso me certaná, todos los salvos. No, los condenamos directamente a juicio, para condenación, para nombrarse, pero todos. Y entonces, el eterno final, da cada quien, lo que, en primer lugar, la salvación, está el tema, está el tema de la página, de los otros, de coronas y garacones, pero nos dirá, buen, siervo y fiel, fiel, más salgoso, la inclusión, de toda la vida. Buen, siervo, sobrevies, naciones, en este momento, según lo que cada quien haya hecho, para no que haya nacido, predestinado el eterno, bendito es ser. Bendito. Así de hablar, y así de hacer, como los que habéis de ser buscados, por la palabra, de la libertad. Cuando lo entro en este versículo, entendí, va a dar la verdad hasta aún más, lo que alguien puede enfrentar. ¿Cómo se manejó esta comunicación? ¿Cómo manejé mi trabajo circular como médico? ¿Cómo engañar a la gente, no engañar a la gente, con graladín, dinero, etcétera, etcétera? Vamos, que hay que ser temerosos, amados. Así hablar, y así hacer, todos los días, votados perfectamente a la tierra. Porque si estamos llamando a la gente, pues siempre ganíamos. Ahora, ¿la gente ha cambiado la verdad, el fatoral, o la mentira? ¿Ha cambiado a todo poderoso, por una mentira? ¿Ha cambiado a todo poderoso, por una doctrina religiosa? ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Se llame como se llame? ¿Incluye a un hirvílico? Las imágenes son adoradas, pero es adorada una persona, como tal, el papá, o algún pastor, o algún ratino, o otro. Estoy hablando de nivel general, dije a nivel general. Vamos a Romanos 1, 25, es lo que yo no sabes. Romanos 1, 25, nosotros no solamente hablamos allá, pero en ese ángel, porque él es el pedador de todas las cosas, porque sin él, no estoy a ver nada. Romanos 1, 25, ¿lo tienen, amados? Sí. Ya que cambió la modalidad, el tiempo, la energía. fíjate muy bien, esto abarca millones o millones de seres humanos, y millones y millones de doctrinas, ya que cambiaron la verdad, y aquí por la mentira, con hablarme hablando junto a las criaturas, y en el que se ha escargado, en el cual es mentir, lo producimos con men. Y tú dirás, pero, las criaturas como ¿qué? ¿Una imagen? ¿O una persona? Aquí están hablando de personas. Entonces, si una persona sale con otra doctrina, que no se ha acordado, y se le sigue, y es aquí donde cae el error, como damos un principio, entonces, se cambia la verdad por la mentira. Porque a la persona le gusta estar en el pecado, le gusta estar en el pecado, no le gusta la sangre. Vamos a hacer unas ejemplos, hermanos, de error. Así hablar, así de hacer. Aleluya. Segunda de Pedro, Coro 11, verso 19. Entonces, ¿la coraje de libertad? Sí. Vamos a dejar. Sí. Sí, la coraje de libertad, el pecado es la misma. No lo digo yo, lo dice la canada. Vamos a ver. Segunda de Pedro, versículo 19. ¿Lo quieren? Sí. Les prometen libertad. Y son ellos mismos, los perros de corrupción, porque el que es vencido por el mundo, es el perro de corrupción. Entonces, es el pecado que lo asesora. Ciertamente, si alguien no se había escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de la Cónica, el Salvador, el Mashiach, el Kasha, en realidad no está otra vez en ella, son vencidos, su postre de su doctrina. Sergio, el primero, recuerda que pueden ser de sus impuestos, y Asha no más allá lo digo. Porque mejor eso le hace, no haber conocido el camino de la justicia, desde Asha, que después de haberlo conocido, volvió a ser plazas, y a los hermanitos, no fue nada. Pero les ha acontecido lo del verdadero problema, el perro vuelve a su único y la puerta madera que lo estás en el cielo. Ahora, pongan mucha atención a lo que les voy a decir, porque esto es un día de vida. Esto es un día de vida. Muchos sabían lo conocido de la Torah, de Asha, de Asha, de Asha Mashiach, administrarles que Asha es el Ki, que Asha es el Mashiach, al circuncidad, se abre este escomentario, etc., 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 a nivel mundial, se está regresando la roma con el cristianismo. Es algo, vamos, ahí sí, es que la palabra que está, la palabra es del Eterno y es lo mejor que hay. Y les sucede como el perro, el perro se vuelve a su momento. Entonces, según lo del cristianismo, la clara favorita es decir, que Asha no es el Ki, por eso hoy no están más atiados. Después, que Asha no es Mashiach, y después, por todo el cielo. Y según la orada, es un camino de perdición, o es camino de perdición. Por eso, quiero que vengan bien atentos con una, si hablas con una, me da distancia, no, no, es que hay una libertad, una brota, nueva, aleluya, y te gozas, escribiendo un momento, porque va a ser rimado en el trabajo. Todos los que han ido con el ministro, el sumo y de aquel tiempo en el que hubo acto, tenía que obrecer sacrificios por sí mismo, y por el pueblo, lo grabamos en el que lo han ido a la palabra. ¿Estás bien? Sí. ¿Ya está no? Porque es de lo mismo. O sea, y no debe obrecer sacrificios por sí mismo, porque él es de lo mismo, él es perfecto. ¿Alguien? Sí. Pero vamos a dejar esa tema para los diarios. Ahora, vamos a analizar, Mateo, entonces ya dijimos libertad, estamos hablando de libertad natural, y conocer en la verdad de los arribles, el salón 119, versículo 142, la palabra de la libertad, según el Pedro 2.19, les promete libertad, los se hacen esclavos, vamos bien, vamos hablando de la palabra de libertad, vamos a mandar a Mateo, Mateo, por favor, un discípulo de Yasha, que a Mateo no anda con chis, no estoy conmando, no hacemos eso, no tenemos que ir, vamos, no nos interesa más que la santidad de Dios. Y a Mateo, Mateo 11, 28, al 30, entonces la palabra es libertad, libertad, respira, no, rico, porque seamos honestos, estamos en un pecado, no estamos bien, estábamos bastante mal, rumbo al infierno, pero en Yasha, en su bendita moral, estamos en libertad, no en libertad, Mateo 11, ¿lo tiene en 28? vengan todos los que seamos honestos y carreros y los que descansar, no dicen que pondré un yugo, que no se pueda faltar, no dice eso, llevadme yugo sobre vosotros, se prenden el yugo, son más o menos del corazón, y a veces descansos a las nuestras almas, porque, porque es libertad, porque el yugo es masco, y le queda mi carne, a ver, vengan todos los que seamos honestos y carreros y carreros y carreros y carreros y carreros y carreros. Es decir, dos animales, como el próximo personaje, no van a saber guiarse, pero si, si hay uno que sabe por algo, es un ejército, lo va a probar, lo va a ignorar, así, bueno, el perinito de Yasha, no es personal, es el fin, le dice, voy a poner este yugo sobre ti, y tú vas a saber caminar con el reto, seguro, sobre un camino recto, ¿no me? ¿qué debe de estar? camino recto, ¿de qué? ¿de o? Entonces, vamos a ir al restante para nuestras almas, bendito es el abogado. Vamos a Gremías, Gremías 6, amados, disfruta la vida, la libertad. Ayer, salí a hacer una desgaste de palabra, y pasé por un, por un bar, que es nuevo, ahí había otro negocio, no sé, pero, en ese bar, había, a media tarde, o sea, muy temprano, pobres, pobresitas, borrachos, tendrán libertad a la casa, ¿no? ¿qué están haciendo ahí, unos pones a las 5 de la tarde, borrachos, y diciendo, miles de garras, a las 5 de la tarde, ¿de qué viven? ¿Quién les da? Realmente viven de la, dentro de la roja, pero se está aumentando la propiedad a sus manos, ellos no tienen libertad, jajaja, por favor, se van a acostar con uno, con otro, con una, con otra, toman, etcétera, etcétera, piensan que están, que son libres, no, entonces, alguien cantaba nunca, muchas veces la final, Julián, nuestro rojillo, 6, 16 de Jeremías, ¿no es bien? Así es, Julián, ahora vamos a los caminos, un gran diferencial, por las cerdas antiguas, para hacer buen camino, y a ver por él, y a ver, es de escanso, es lo que está diciendo, de hecho, para nuestra alma, más ligero, no andaremos, eso es lo que mucha gente, hizo aquí, y ha hecho allá, no andaremos por otro, queremos seguirnos por otro camino, o, se busca un pastor, según sus concupiscenses, lucurioso, ladrón, mentiroso, difamador, y nos dicen, vamos para allá, y allá la gente está a gusto, estoy diciendo, nada más a la boca, me estoy diciendo a todo el mundo, porque, porque se siente caca, caca, ya saben, generar su comida, el pastor, el pastor, tiene que conciencia, el pastor, tiene que ver el pastor, su comida, su inútil, no se le traja, que tremendo amor, así que las palabras de Yahshua Mashiach, están aquí, porque él es el otro, aleluya, bendito es el avance, ahora, en el verso, vamos a seguir ahí, dice también sobre vosotros, sobre la ley, que, que, escuchar el sonido de Shofar, y de lo menos, no escucharemos, por tanto, hay naciones, y entendemos congregaciones, lo que, todo eso se da, hoy hay que ver aquí, y hablar mal sobre este pueblo, por esos pensamientos, que nos hablarían nosotros, los pensamientos que son, porque no he escuchado mis palabras, que aborrecio, limpia, pero tú no, por eso estás acá, por eso estás conectado, y no somos los únicos, ni los mejores, hay que ponerse el hueso de gracia, cuando no se salda, porque es inerrorada, aleluya, y el sabroso de Yahshua, a Mashiach, ¿por qué rechazar la Torah, por qué rechazar la Torah, la rechazar, la Torah, porque no antes, no salía en el Torah, no, simplemente, no quisieron seguir en el Torah, me estoy respondiendo, lo que dice la verdad, acá, ellos dijeron, no escucharemos el Shofar, 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 se perdió el pueblo, se perdió el catástro, porque, y no tampoco nos jodó, eso lo voy a analizar, si no es cuando viniste, y por qué te acerimías, el nombre de esta vida, y arrancó como todo, el templo que les doy, imagínate una obra tan maravillosa, tan hermosa, como tal el templo que confió, se llamó, de este tema, que nada, y después, otra vez, así que el pueblo no entiende, es así, vamos a Gremia, en San Francisco 5, la gente, por qué, de la tierra por roca, aquí lo dice, vamos a ver algo, Gremia 5, verso 4 y 5, ¿los viene? Pero yo dije, ciertamente, esos son pobres, en el oficinio, pues no conocen el camino de Yahweh, que el juicio, les quiero decir, ¿está que son los? Sí, ¿verdad? Queré a los grandes, y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Yahweh, pero ya vimos que, aquí no se trata de clases sociales, si alguien tiene más dinero, no, no, se trata de que, tengan inscrita el corazón, que se le diga, y hay un caso de la noche, pero es un poquito, o algo de eso, que la gente no pegue, vamos a tracir, más, en fin, los 20, amados, ya ven los dos, por si el juro de GASFA, el agua, ¿recuerdan lo que dice Yahshua comashim, Mateos 11, Yahshua 28 a 30, lleva mi yugo, mi yugo es fácil, si le quiere a mi cara, pero desde antes de ver a mi yasha, ya había un otro yugo, ¿quién creer en el diáconos 20? Porque desde muy atrás, o sea, más que más, son pistas y un yugo, son pistas y un pistas, y no ser bien, con todo eso, sobre todo, con todo el árbol, con todo el árbol, con todo eso, te echamos como panera, eso es lo que le pasa actualmente al pueblo, a nivel general, a nivel mundial, no queremos seguir la corrección de los que son gays, o sea, homosexuales, desganas, dragones, tracalleros, pedazos de droga, sea casa de un lado, sea casa de Israel, hacer goles de telenovelas, hacer goles del mar, etc, 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 etc. Ahora, sin Torah, no hay verdadera libertad, solo hay libertad, sin Torah, no hay verdadera libertad, no hay libertad, la Torah, no incluye una licencia para tratar, eso lo he visto de varias veces, una licencia para tratar. Mira, la mayoría de los que saben del cristianismo, saben perfectamente lo que me voy a pedir. Generalmente, en las congregaciones, el que da más riesgo es el más consensivo del pastor, y le invitan a comer, y va para la playa, a caja, como vos, no sabes que le deja dinero, pero de ellos ya, no sabes que aquí no es así, aquí no es así, aquí no es eso, el niño es el eterno, porque el eterno Jesús hace las cosas de una manera muy diferente, porque Él es el rey, porque quizás, vamos a hablar nosotros, y pula para, a mí, por favor, a ver cuándo, la normas, es incluso a las canales, así que invita, se las regalos. Ahora, vamos a Romanos 3, 8, y eso es lo que nos permite, a la gente, ¿sabes? ¿Por qué? Y con este no pude, no lo 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 pude, Romanos 3, 3, verso 8, Romanos 3, 8, ¿no lo pude? ¿Por qué no decir, como se nos calone, como algunos, que le ponen a su expulsar, para que nosotros decimos, sacamos males, para que hayan bienes, ¿a qué se refiere aquí? De todas maneras, la difamación, lo que quiere decir, que la difamación, siempre va a estar, sobre los carasín, no más sobre el gole, o ancianos carasín, sino sobre, miren ancianos carasín, ¿oíste bien? Sino sobre los carasín congregantes, por las carasotras, y nada más, ¿por qué no decir, como se nos calone, como algunos, con discusiones injustas, entonces, la gente va camino, a condenación, siempre va camino a caros, la gente, graba todo bien, por eso es, verdad, verdad, con verdad, 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 pero aquel que revuelve las cosas, si los venitas, como les decimos, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es caros, lo que es profano, lo que es caros, lo que es inmundo, no puede evitar, no se veía, aunque los subúrpes, o los puede haber ahora, pero, la gente de fama, pero la gente, acá no hay una condenación, no hay un acuerdo, en el 6.1, nos vamos a ver más 6.1, y también se nos permite, en historiales, las cartas, una por una, tanto, que hoy no estamos, 6.1, ¿qué pues diremos, lo que vamos, perseveremos, se han entregado para que la gracia abunde y ya vimos que gracias nos damos pecado ¿qué pues diremos? ¿perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? es que hay tanta tanta ignorancia porque dicen donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia sí, pero ese pasado no es presente entonces la gente dice bueno, si sigo pecado, digo que Diosito todavía me puede perdonar es que esa mentalidad de la gente no es la cuña natural, la cuña ni la mía nosotros pensamos en Greve pero las personas piensan eso en el plástico evangélico de domingo de Santa Fe en la tarde y de culpa en la tarde y todo eso lo conozco y sé cuál es su opinión salgo siempre salgo haga lo que haga, soy salgo, me voy al cielo no es así en primer lugar no voy a orar vamos por favor al verso 2 ahí en ninguna manera los que hemos muerto el pecado ¿cómo nos miremos a entender? aleluya ya renunciamos al pecado ya nos unimos en pecado nos mentimos nos llamamos nos hacemos la chancará nos susurramos no hacemos pecado en pocas palabras andradia se andradia se andradia se recuerdas aleluya ahora vamos a leer por favor el verso que induce ¿qué puede eso? dejaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera aquí se está refiriendo la ley del pecado no se está refiriendo la moral en la página en la página que se titula la mala interpretación de la moral vuelvo a repetir esto porque hay muchos municipios y esto sí que me ayudo en la que me estaba diciendo muchas cosas que pueden saber ayer estuve recibiendo llamadas de personas que vienen una semana viendo la página te das cuenta una semana es casi nada es algo es algo porque nada queremos saber la verdad el que dice ¿qué pues pecaremos porque no estamos con la ley del pecado sino bajo la gracia en ninguna manera ¿cómo demostrar que está hablando de la ley pero no se refiriendo con ustedes y a los padres vamos a ponerlo hacia adelante en el verso 25 de 7 Romanos 7,25 7,25 Romanos ¿lo tienen? gracias a Dios y a Dios por la gracia con nuestra así que yo mismo con la mente sin para la Torah de los fin más con la carne de la ley del pecado hay dos leyes Torah o ley del pecado el verso 2,8 es Romanos 8,2 ¿lo tienen? porque la moral del rato es de vida y es una nacionalidad de la ley del pecado y de la humanidad entonces este versículo de Romanos 6,15 es el versículo más mal entendido de los cristianos ¿qué pues? ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? de ninguna manera entonces ¿no? dicen cristianos esto es bajo la gracia salvo si empezamos voy al domingo a que caja de todo y te vamos a comer es pura pachanga yo conozco eso conozco eso ¿qué pues? ¿pecaremos? ¿no estamos bajo la ley? ya no estamos bajo la ley mosaica dicen ellos ahora estamos bajo la gracia y sobre esto hay tantos manos entendidos amados hay tantos manos entendidos por favor vuelvan a repasar ese tema de la mal interpretación de la palabra fíjense déjenme ver si el eterno avión me permite recordar un paseo oiga se los diga bendito ya se los diga que hay cosas que vamos a comunicar vamos a hacer una declaración que nos llamamos según los Corintios naturales de libertad aleluya según los Corintios este concepto es el capítulo 15 Saúl era unido ¿comenta? Saúl era unido mal llamado Pablo o Saúl dice el 614 no os homáis en duda y se cuantan los imperios porque que compañerismo tiene la justicia con la justicia y que con una luz con las piedras y que con por y allá se conoce con perdiado que parte del imperio es un imperio entonces el cristiano dice ya eso te quita no te puedes dejar que no es católico y su voz dice bueno no vamos a ir abriendo a eso se está repitiendo a alguien para orar orar ¿qué diferencia hay que no es cristiano un católico? nada guardame el mismo día guardame la vida el anuelo romano las respuestas paganas del diablo no se secucitan no guardame el personal y las fiestas y el sur los hombres falsos no hay ninguna diferencia no hay ninguna diferencia no hay ninguna diferencia no hay ninguna diferencia que se casen no es problema ¿si o no? pero cuidado cuando no guardame guardame el color que se enamora alguna mujer que no es increíble mucho cuidado por eso de eso llueve mucho se llama la suerte hoy yo tengo un año de ver la página y ya conocí a una muchacha pero ya no conoce el color que no ha de color que no ha de color si no se viola como eso y entonces habrá muchos sobre los perdón ahora quedó claro que los perdón que la Torah es libertad es libertad aleluya cuando no se teca se tiene el Shalom y dice el propietario y 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 el propietario ya lo han dicho muchas veces no habrá más jardín no habrá paz para nadie el impío siempre va a seguir procurando etc. mal racaleando diciendo mentiras probando interrumpiendo publicando etc. no habrá paz jamás habrá paz pero los que al fin tenemos paz aleluya aleluya y te van a criticar que critican a ti a ti a ti a ti a ti que estás allá a la bata 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 y te van a criticar que hoy tenemos paz sabemos que hay que hay un mundo con el tema bendito es él aleluya ahora vamos a pasar a la parte de la generalidad de la Torah los creyentes como un subtítulo somos hijos de Dios aleluya si somos hijos de Dios bendito es el amor bendito es el amor bendito es el amor pero muy claro que la Torah es libertad no es como que a un capitano y Dios es el cristianismo no, no se me hace esa patria y con un ser es una mezclamiza vale un posto y ya lo has visto ven los videos que están en la página de internet o los videos que han subido los hermanos de las fiestas eso es libertad los creyentes somos llamados hijos de luz repite conmigo eso vamos a Lucas 16 Lucas 16 y ya tienes esta explicación en Lucas y es Lucas en la página de mi canal no lo puedes explicar ahora siempre voy a dar la cita eso es a propósito de hermano me reviso todo Lucas y así seguimos aprendiendo sabes yo ya como oír los propios ánimos tengo un ánimo y entonces en los momentos que puedo oír me pongo los ánimos y cosa curiosa a veces estoy tan desvelado y estoy ya como acariciando yo mismo me despierto despiértate es increíble hoy me pasó tremendo nos vamos cansados de trabajo y bendito es el ánimo que Dios nos bendice con trabajo eso es la brata brata Lucas 16 verso 8 y exacto el ánimo me tocó como más por derecho sagaz gente porque los hijos de estos hijos son más sagazes en el trato de los hijos muy grandes que los hijos de luz aunque el hijo de la vida que se refiere eso pero los hijos de luz son los de los espíritus los creyentes son los hijos de luz porque yasha es luz yasha es luz y quiero que te conectas este viernes vamos a hablar sobre yasha se habla mucho de la luz y las tinieblas que es de Gassartán los conocidos del diablo las conocidos vamos a Juan a Juan 12 3 3 3 3 3 4 4 los creyentes somos hijos de luz es que una persona que trata la santidad se le nota en la cara se le nota en la cara y rabia en luz sus ojos se rabia en paz Shalom su salud es genuino no es un hipócrita es un tremendo Juan ¿lo que no se lo tienen? eso lo entiendes entonces nada porque tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de luz estas cosas a lo que haya y se puede y se puede saber 1236 comenta ahora ustedes van a revisar el archivo de Teotihuacán a la salvación de Juan Yohanan está en la página de entrar y ahí está explicado todo el contexto eso ya lo dice pero somos hijos de luz aleluya Efesios 5 pero hay los hijos de la luz hijos de Pirineas una persona que murmura que infama que infiria mucho y a veces es un hijo de Satanás solamente de Satanás recuerda siempre hablar del ritmo y se saña en una conversación siempre en el Efesios 5 verso 8 porque en otro tiempo era el tinieblos mas ahora sois luz en el adorno y mirar con hijos de luz aleluya a ver todos o menos porque en otro tiempo era el tinieblos mas ahora sois su señor adorno cantar con hijos de luz a los verdaderos que prosigui nos pasa nos pasa y llegamos a un lugar que nos ve el peor que les molesta la luz que llevas que llevas les molesta la luz por eso no me salvo que llevas nunca en el saludo no crezcan porque les caes mal les molesta la luz estoy hablando de los verdaderos que los chingos pero es verdad que los chingos de aquí lo caen de algún día les molesta la luz eso es lo les molesta la luz porque dice yasha que no tienen venida la luz para que sus obras no sean que aleluya amen entonces eres el círculo de luz aleluya y si no arrepiente apártate de tus pecados cre que yasha es el machi lo que mismo a esta ciudad en que rucha que seras siglos de luz o hija de luz bendito estelar vamos a tener esas licencias ahorita sabes cualas una de las preguntas que mas hay roed usted escribió un artículo sobre el gran descarte si hay un gran descarte quien va entendiendo de quien está escuchando mira yo creo en el fin bueno nuestro fin es bueno y lo que leemos en el salmo 27 verso 5 él me ha guardado en su canina del mar él es bueno entonces estemos confiados en él junto de poco voy a dar un estudio sobre eso porque hay muchas dudas no hay un arreglatamiento de tribulación de lo eterno normal porque él es bueno tú tienes que creer que diga al canal no lo que diga bueno vamos voy a ver si estudia después con ustedes de acuerdo si ome tú como papá dice si usted siendo malo si usted siendo malo está dando cosas buenas a sus hijos cuanto más se daba del cielo de Shemaim para buenas cosas pero ahora puedes hacer esta vida si tú sientes malo se está repitando a mí también o sea respecto solamente a él aleluya no creo que nada más de ni para ti yo soy el gran santo no, no, no queremos ser también santidad a todos amén tú das lo mejor a tus hijos si o no procuras lo mejor a tus hijos aunque estén casados o casadas si llega a tu hijo o tu hija de tu santa y por no tienes un chocolate y el hijo se ha cumplido antes del niño para acá como ando andando desde lado o desde lado de mi madre trabajé etcétera etcétera y me dormí un ratito en el día hace rato porque si no no recupes mi fuerza cuando papá no me qué y yo soñé soñé que podré vivir mi papá mi mamá mi mamá no me ni de todo pero soñé vivir a mi papá y que hicieron yo visitar a su casa como cuando viví en el día que vivía en el niño se llama grande entonces siempre llegando mi papá yo ya estaba casado ya lo que estaba con la barba me daba mi beso yo le daba su beso y me abrazaba y como pasa ¿cómo estás? y yo dije ¡ah! ¡Aleluya! ya casado o sea ya casado qué hermoso sueño cuando me desperté todo así enamorado si vamos otra vez nada porque no estamos ni despertos ni soñando todavía yo dije a mi papá yo soy mi papá ya está contigo yo te agradezco a mi papá que me viste y la mamá donde lo vive y te la honro y me dieron para los padres ¡Aleluya! no caso haya problemas a los papás sino ser de visión para ellos yo venía y me manejando para acá y le dije te doy gracias por el sueño que me viste porque un bonito sueño porque lo que podré como compartí con mi padre no lo idolado y no lo invoco no porque sería un gran ser humano pero lo que voy a decir tú procuras un mejor para los hijos ¿sí o no? si es así no procura con el pobre procura con el mejor para los hijos entonces si dice Yashua si ustedes se han dado buenas cosas ¿acaso la verdad tenía un huevo en el escorpión y a lo que les ve es que en el de Israel en el de Israel algunos más en esa época los escorpiones si se escorpiaba tenían una panza con un barantillo con un huevo por eso se está haciendo esa cooperación de Yashua con la familia entonces si nosotros hago lo mejor tanto más en la mano de Nishanayim guardemos coraje guardemos la santidad extrema y en el de Israel guardamos de todo por el de Israel guarda la mano avalé la mano no sé si nos va a recordar el grupo por parte de otra parte de otra pero lo que sí sé es que él no va a encontrar a la novia y después casarse pero de eso vamos a hablar después ¿de acuerdo? ahorita qué bueno que crece que se desviene mantente no te descaigas y voy a ver claro porque hay mucho ataque mundial 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 y el judaísmo está atacando para que la gente se vuelva un judío todo es el mundo que se engañara y haya su magia él es el in aleluya a él habla del principio y el fin en mi salvia vamos a hablar y no es que a veces me desespero misaías dice yo soy el primero y el postero dice Yahweh que ha hecho la pasión porque ahí se sumó 17 dice yo soy el primero y el postero y dice Yahweh fuera de mí no hay quien salve y dice que ha hecho la pasión y Yahweh es el favor yo soy Yahweh tu salvador tu reventor el reventor de Israel no hay otro reventor aleluya le vas a acostar con la administración por favor te vas a acostar y tú de un bien de ese tiempo de esa administración te vas a acostar aleluya no hay error solamente ahí y ahora capítulo 5 8 si les dije hermanos vamos a ver perdón ya lo leímos ese primera testa la licencia 5 5 primero de esa administración 5 5 porque todos nosotros somos signos de luz y hijos del día no somos de la noche ni de las ni de las ni de las aleluya a ver todos amén porque todos nosotros somos signos de luz y hijos de luz y hijos no somos de la noche de las ni de las ahora quedó claro que somos signos de luz entonces si yo te saludo si yo estoy en luz pues haz en luz pues haz en luz pues haz en luz pues haz en luz no tienes porque hay chices o disfacaciones que yo que le pide a ser de persona si sucediera con su destina porque tú eres mi hermano y gacha mi hermana y gacha yo no puedo hablar de un hijo de caro porque me mató además no recuerdo lo hago porque te amo la lengua que yo me dio es para hacer para hacer cosas positivas aleluya y no para estar hablando mal de los demás el cerebro de eso ya está en el alma del cuerpo pero voy a dejar esos temas a ver lo vamos a aprender mi pensamiento no puede ser para guiarte jamás yo no hago eso jamás se va a mandar entonces si tú traes traumas o problemas anteriores y etc haz de llorar y piensa con un caro porque para eso vino yasha a rescatar a hacer que perdieron aleluya y tú y yo y todos estábamos bien perdidos y andamos sin salvación sin yasha sin nada pero ahora tenemos el hecho pensemos eso pensemos yo no puedo difundar a alguien así nada más no yo lo difando es que hay un pensamiento ya maldito bendito este anacrón ahora la armadura la armadura de rojín anoten esto la total más bien armadura de rojín es llamada armadura de cruz la armadura de rojín es llamada como armadura de rojín ahora los dos varones armadura 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 de rojín es llamada armadura de rojín aleluya romanos 13 vamos a romanos 13 aleluya romanos 13 versos 12 bendito es el alma de rojo romanos 13 versos 12 ¿lo tiene? bien la noche está avanzada y se acerca el día que se echemos pues las obras de las piniendas y listamos las almas de Dios listamos las almas hablemos como de día honestamente no entomurias las higas no entomiendas y envidia sino vestidos de la monja de la monja y no proveales para venceros el camino es que cuando uno vive en la cora es otra cosa no es lo mismo leerla hacer la cora tú tienes que ser parte de la cora bendito es el alma caroche a ver todos de los 12 al 14 y goza de leyendo amado bueno la noche estaba pasada y se acerca el día deseamos que las cosas de la iglesia y quizás no nos va a salvar la luz hablemos un día en esta noche no entomurias y 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 no entomurias nos va a acceder y no entomurias y no entomurias y no entomurias y no entomurias Eso es muy peor, eso es para los carácteres, no es para los carácteres. Y les voy a comentar algo personal a propósito. No soñé de lo que recorré. En mi casa, a casa de los que les decía, no hubo gritos. Nunca los vi, nunca hubo gritos. No, no es que no haya yo visto eso. Nunca vi, nunca los hubo. Un grito de mi papá, de mi mamá, de mi mamá, de mi papá. Un grito de mi papá, de mi papá, de mi mamá, de mi mamá, de mi mamá. Nunca vi, nunca vi eso. Y entonces, al tratar, entre comillas, hermanos y rebeldes, y tener que estar escuchando, tenemos que ir acostumbrados a eso. La verdad no hay que ir acostumbrados a eso. Nacen en un hogar muy, muy, muy charlón, un chapazo. Ahora, yo sé que no todos vienen de hogares así. Venga, yo te bendigo y por eso te bendiste. Aleluya. Pero, supuestamente, ya te arrepentiste y ya te apartaste, pues no tienen nada de eso. Pero, no tengo, no lo tengo. Pero con los que no se arrepintieron de corazón, se van a seguir teniendo problemas. No solamente aquí, sino allá. Pero, vamos, es muy feo. O sea, discusiones así. Depende, ¿cómo es que no me dijiste? ¿Qué es? No, no, caray, yo no soy un grado. Vamos, ningún momento, tantos años, llegaron los hospitales. O sea, se me digan cómo amaneció el pasión del viento. Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Pero, ahorita ya le voy a tratar de hablar de sexo, etc. O sea, nunca grito, sin contiendas, sin pecho. No, no, no. Entonces, eso no debe de hablar entre los messianos. Un bus interrateros, ¿verdad? No debe de hablar. Juan 8. Yo le preguntaba al interno, es Juan 8. Yo le preguntaba al interno, ¿qué haces? Porque el interno se mantiene en un acto, 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 en un acto. Y, por eso, las felices que me han dado, pero yo no estoy acostumbrados a vehículos del viento y del mercado. O sea, me refiero a ver qué, que vive el viento de sendar. Si son messianos, pues, qué bueno, no se va a estar peleando. Pero yo no estoy acostumbrado a la que, o sea, me dijiste, no me dijiste, y dice, pues, ¿por qué nos pueden llevar para eso? Pero yo estoy haciendo un trabajo, yo lo agradezco. Muy bien, por eso. Y especialmente en su amistad, que el Consulación no tiene por amistad. Porque nunca había un espíritu, que se me casan a nadie. Como alumno, yo, mi alumno, el alumno ... Nosotros vamos a hablar sobre eso, nos vamos a hablar sobre eso, pero, pero yo recuerdo algo de problemas con mis maestros, con los maestros, ¿Cómo trataba llegar a la universidad, a la escuela, etcétera? Nunca se ha ido a hablar de eso de gran cosa, pero no se ha acostumbrado a eso, ¿me entiendes? Entonces, cuando se tiene que armonar a alguien, no de ahora, sino desde hace 8 años se salió de la colección. Y ahora, ¿este es mi mundo? No, este no es mi mundo, este es mi mundo. No se ha acostumbrado a eso. Y sigo ministrando por amor a mí. Por amor a él, y a la sangre a todos, que son verdaderos. Juan 8, 12. Otra vez hay que armonizarlo diciendo, yo soy la luz del mundo, aleluya, y que le sigue mandando a ver que vienas, sino que tendrán la luz de la vida. Para que todos ustedes disfruten la lectura, amados, amén. Otra vez hay que armonizarlo diciendo, yo soy la luz del mundo, que le sigue mandando a ver que vienas, sino que tendrán la luz de la vida. Y que tendrán la luz. Con esto aprendido, entonces, sin situadas en tu luz, porque hay mucho más que hablar de la luz, tienes bendición en todo, tienes bendición. Y un aviso para los hermanos que me han estado diciendo, doctor, usted dice que hay que ir a ver así, como se hace, etc. Bueno, dentro de ocho días, vamos a acabar con el doctor. Somos hijos de luz, y empezaremos con un trabajo espiritual, pero sin las armas que el Señor nos ha dado, porque Él nos ha dado armas. Así como tú, hermano, que eres en la de casa, que tienes en tu cocina, tú sabes cuál es el mejor cuchillo para partir con mate o de carne, o de pescado, etc. Tú sabes cuáles son tus herramientas mejores. Bueno, nosotros como mesiánicos tenemos que saber cuáles son las armas que tú no has puesto para nosotros. Amados aquí, que nos ven a través de internet, qué bueno que te sigues conectando a pesar de nuestras veladas, que el eterno te va a devolver al cien por uno. Y un saludo, ahora que empecé a revisar, que hasta apenas nos puedo ir desocupando un poco los Facebook y todos los hermanos, o luego de algunos hermanos que venían a la fiesta de Hamatsa, que el eterno te devuelva al cien por uno, porque el eterno honra a los que devuelvan y a ti te va a hablar mucho. Gracias. 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 Gracias.